Cinco noticias del día martes, quedan quince, quince, las quince, cantarillas informativas. ¿Cuándo sale el anuario de las cinco de la ucha? El jueves. La ve que a un poroto. La ve que a un poroto al lado del anuario de la ucha. Cinco noticias, vamos a arrancar con la primera del día martes, por favor. Del día de hoy, de la fecha. ¿Por qué me haces cara en esta primera noticia? ¿Por qué me haces cara, querida? Bueno, escuchen esto. Es muy linda esta noticia. Un chico bailó ballet bajo la lluvia, se volvió viral y le dieron una beca en Estados Unidos. Muy bien. ¿Este video no lo vimos el año pasado? Sí, lo vimos el año pasado. ¿En serio? Sí. No. Es más, creo que lo pasó Beba, si no me equivoco. Si no lo pasó Beba, lo pasaste vos. ¿Pasé yo? Sí. Pero este pibe... Pará, 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 pará. ¿Se la el vivo? No, no, no. No, pero no había sido becado. Ah, bueno. Esta es la novedad. Había salido un video que había conmovido a la gente por cómo bailaba el chico. El chico... No, pero puede ser otro chico. Nigeriano, de 11 años, bailó bajo la lluvia, descalzo sin música y en medio del barro. Sí. Autoridades de una importante escuela de danza le otorgaron una beca a Albert. Su destreza, en el patio de su casa, básicamente. Vi el video, es genial. Sí. No se puede reproducir. No, no se puede reproducir. No, no se puede, es viral. ¿No se puede? Si es viral, no se puede reproducir. Pero vos sabés que tenemos un modo ahora nuevo que Martín está utilizando que a lo mejor nos da... Puede ser. Claro, porque, sí, bueno, no sé, no me voy a meter. Bailar me hace sentir como si estuviera soñando. Bailo ballet porque amo bailar, dijo Anthony, luego de realizar un hermoso video descalzo, bailando bajo la lluvia, sin música y en medio del barro, demostrando que compasión y talento no importan las condiciones adversas. ¿Cómo es que se llama ese pasito que hace con el piecito? Y va girando sobre su eje. No sé, vos fuiste a danza, yo no. Sí, pero no clásico. Pero esa no fue. Bueno, anda acá. Ese nunca me salió. El video fue visto por casi 20 millones de personas y la atención, llamó la atención del American Ballet Theater, que le otorgó una beca y le dio acceso a internet para que pudiera capacitarse virtualmente durante este plano. ¿Virtualmente? Sí, y sí, no, no. La visa de Estados Unidos no le van a dar todavía. Pero le dan los insumos de tecnología. Claro. Se ve atrás, no sé si debe ser la madre o alguien atrás que está, no sé si lavando la ropa, ¿viste? Como muy en el patio. Estoy en el patio y pintó baile y con eso me ve caro. Fue muy conmovedor en su momento el video de él bailando. De verdad fue una cosa muy impresionante. Claro. Muy impresionante. Qué genial. Mirá, y uno dice, ay no, si no tengo el zapatito este, ¿no? Y el fin, mirá. Ni, 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 ni. Chico, ni, 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 ni. Ay no, estas tablas así no son de las tablas. Ni, 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 ni. No puedo bailar sobre este piso. Yo no puedo bailar. Tú pido. Acá le agradecemos a Fabiana que también nos dice que la noticia era de otro tiempo. Gracias Fabiana. No, pero la noticia de otro tiempo, pero lo de la beca no, ¿eh? Bueno, Fabiana nos dice eso. Ah, lo de la beca no, lo de la boca. Boca. Sepan entender chicos, semana 52 del año. Vamos a la segunda noticia. Aparte es el recuento del año, ¿no? No le decimos a eso. Sí, claro, ya empezó el anuario. Como te salvé. ¿Qué le pasa? O bebés una birra. No, vos me querés salvar porque tenés parte de responsabilidad. Segunda noticia. Escuchen esto. Y es real, corre. Argentinos buscan llegar a la luna con la nave más pequeña y económica de la historia. Chico. Un equipo de jóvenes, escuchen esto, de distintas universidades del país, fue premiado en un concurso de innovación tecnológica en Dubái. ¿Mirá? Esto es todo real y viene muy linkeado con lo que venían hablando. Sí, sí, te iba a decir, fue todo eso. Arrancate mal y tenés miedo ahora que te perplejicen todo. Eso porque le doy bola a la noticia que me manda Salomé. Sí. No le des bola, Salomé, no está bien. Un equipo de jóvenes de distintas universidades del país fue premiado en un concurso de innovación tecnológica de Dubái por desarrollar una nave espacial de 34 centímetros de altura que pretende ser el vehículo más pequeño y económico de la historia en aterrizar en la luna. Bien. Franco Ruffini, mirá, te doy todos los nombres. Tomás Bosqueto y Facundo Gavino, tres ingenieros aeronáuticos egresados de la Universidad Nacional de La Plata, se entusiasmaron cuando explicaron la misión Pulqui 21. Me encanta que le hayan puesto Pulqui. Pulqui. Hermosa empresa. Pulqui, hermosa empresa de colectivos. Sí, 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 sí. No, no sean brutos. El invento aspira a convertirse en un transporte espacial de ultra bajo costo utilizando el estándar de diseño CubeSat, que refiere a nanosatélites. Quiero uno para ser móvil directo desde la luna. Sería increíble. Que está conformado por cubos de 10 centímetros de diámetro. Nuestro vehículo es un CubeSat de 3 unidades de estos cubitos, por lo que en total mide 10x10x34 centímetros de altura y será el más pequeño en llegar a la superficie lunar, aseguró Ruffini de 23 años y flamante ingeniero aeronáutico. Ese ingeniero aeronáutico de 23 años come, de primera vez están los chicos. ¿Viste? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pero por lejos. Este tito tiene razón. El equipo conformado por 9 profesionales recibió el segundo puesto en la cumbre que se realizó en Dubai sobre nuevas tecnologías. Sí. Mirá que bien estos pibes, che. Muy bien. ¿Es por ahí? Like. Like. Es por ahí. Like Argentinis. Es por ahí. Argentinis. Like para Ruffini. Pulqui 21, me encantó el nombre. Pulqui. Pulqui. Vehículo aproximadamente de 6 kilos, Martín. A mí esa forma me hace acordar un COVID, no sé por qué. Se distingue a otros que rondan la media tonelada a la vez que tiene la ventaja de acceder a cráteres de muy difícil acceso. Pulqui 21, hermoso invento que recibió su premio. Muy buenos genios. Hecho por Argentina. Para el mundo entero. Sí, viste que Argentina... Cuando queremos, podemos. ¿Viste? No, viste que Argentina tiene una industria de escópteros, de satélites. Con esto, ¿no? Es ayer preguntábamos con qué pagar las deudas. Claro. Con conocimiento científico deberíamos pagar las deudas. Claro. Boco pasa, ¿no? Fuga de cerebro y demás. El Pulqui era un avión. Habría que hacer un mercado de pases de científicos. Yo recuerdo los coles nomás, ¿no? No, bueno, pero el avión... Avión es de otra época. El Pulqui era... Yo no sé si fue un avión... Dije algo muy interesante y no me dieron mucho. ¿Qué dijiste, corazón? Que habría que hacer un mercado de pases de científicos. Ya existe un poco. No, pero que quede... No, no, no. Nos lo roban directamente. Claro. Pagan muy bajo precio y... Claro. Se llama fuga de cerebros. El Pulqui era un avión, loco. ¿Qué querés decir del avión? Sí. Sí, era un avión. No, aguanta el colectivo, ya está. Para mí era un colectivo. Para mí era un combate del Atlántico Norte. No, pero ¿dónde se fue? ¿Se fue a la historia? Sí, sí, sí. Era el Pulqui, el primer bimotor. Se fue al Wikipedia. Yo puse el Pulqui y me dice pasajes en cuotas. Sí, claro. Anda a imágenes y te vas a dar cuenta que el Pulqui es un avión. No es el colectivo. No, no eres el tonto. Tu buqui era distinto el mío. Perdón, ¿era el verde? ¿Eso era? No, no era verde, me parece. ¿Era verde? No, no, no. Yo iba a Buenos Aires al Pulqui. No, no. Destino a Buenos Aires. Destino a Buenos Aires. ¡Vamos! Bien por los ingenieros aeronáuticos de la Universidad de La Plata. Chapo por ellos. Además con esto no joden a nadie. Un bichito chiquito. La verdad que no. Con servicio de almuerzo. ¿No se vuela? Los primeros en Dubái. Vamos a la siguiente noticia. Chiquis, chiquichuquis. Pollo con... Chiquichuquichuquis. Anillo. Estabas buscando el origen del Pulqui, pero esta es muy para vos, Connie. Rescatan, escuchen esto, histórico. Rescatan del fondo del mar un anillo del siglo III que tiene tallada una imagen de Jesús. Es todo real. Perdóname. ¿Saben lo que veo yo? Yo veo a una chica así. Yo lo veo a Maradona con un 10 en su... El Diego. Sí. Chicos, tuvo un sueño muy raro con Maradona. Después me voy a acordar. Se murió el hermano, ¿viste? Sí. Mezclemos todo. La joya de oro y con una piedra preciosa e incrustada. Estuvo sumergida por siglos en el Mediterráneo. Tiene un 10 ahí. Tras un naufragio cerca de las costas de Israel, según comunicó la autoridad de antigüedades de ese país, ha sido encontrado. Mirá, tiene el 10. No, ¿dónde ves el 10? Salame. El 10, ahora no sé si... A ver. Estás muy enamorado, Martín. Ahí. No seas malo. Mirá, escuchá. La imagen inicial de Jesús iría cambiando con el tiempo. Era la de un joven, el buen pastor, cargando un cordero. Según algunos, esta representación de Cristo era también una imitación de Apolo como una forma de eludir la censura romana. Yo veo un loro atrás. Bueno. Perdón. Se están tomando un anillo para ganarnos. Se están tomando... Histórico. Algo histórico. Un hallazgo arqueológico. Un puerrito. Parece que lleva una bandeja. Pará. Se ve claramente la figura de un hombre con polleras y dos piernas. Eso no se discute. Eso no se discute. Y arriba la cabeza, el cuerpo, ahí está. Ahí se ve perfectamente. Eso es un halo. Parece la cara de un perro. Puede ser. Puede ser la cara de un perro. Puede ser nada. Pero lo que importa ahí es la figura central. El resto es el fondo. Bien. Sí. El descubrimiento de esta joya, escuchen este dato, tiene una gran significación histórica, ya que de verificarse su autenticidad confirmaría que esa era la representación de Jesús para los primeros cristianos. En el anillo, la figura de Cristo está tallada sobre una piedra preciosa verde. Qué loco. Y data del siglo III. Ya que ese del siglo III me parte la capoche. Y sí. Es mucho tiempo. Sí, sí, sí. No lo puedo ni considerar. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Qué? No. No puede ser. Robert Cole, es el jefe del departamento... Roberto Yamada. Es el jefe del departamento de monedas de Israel, dijo que el anillo es una pieza excepcional y que posiblemente el conjunto hallado provenga de un barco romano originario de Italia, debido al estilo de algunos de los artículos encontrados. ¿Eso pasa a formar parte del patrimonio? Es lo que yo me pregunto. ¿Quién cobra eso? ¿Quién cobra eso? Ya está en Amazon. ¿Quién se lo queda eso? ¿Quién lo funde? Yo siempre me puse... ¿Y para qué se lo queda Israel? Yo siempre he pensado así, digo, ¿qué pasaría si se secara de pronto el mar Mediterráneo? ¿Qué encontraría? Uy, de todo. No, 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 estaría buenísimo. Buscadores de metal. Es la caja negra de nuestra vida, básicamente. De Occidente. Vamos, vamos, me apuro la productora. Apurada con todo y la productora. Para un poco. Vamos a la siguiente noticia. Mala onda. No, no le digan eso. Esta le va a encantar. Oh, ¿qué? Sí. Dice, hay una imagen que dice, yes, I am... Yo estoy en tiempo real viajando. Soy un viajero del tiempo. ¿De escuchar? No, no, no. No, ¿qué es esto? Por favor, me alucina. Esto es lo siguiente. Están previendo que va a haber una invasión extraterrestre. Es como clima, ¿no? Sí, hay clima. ¿Qué? Hay clima. Bien. Me puedo ir de acá. Afirma que extraterrestres llegarán a la Tierra en una lluvia de meteoritos. Y hay fecha. Lluvia de corazones. Hay fecha. Hace meses se viralizó en TikTok una cuenta con un supuesto viajero del tiempo. Reveló que el año que viene, por si el 2021 te pareció poco, el 2022 llegarían extraterrestres al planeta Tierra. El anuncio es que a mediados de año... Esto es lo que yo pedía el otro día, ¿viste? Sí. Yo pedía, loco, empiecen, dale. Deme, deme fecha. Dame algo, dame. Dame data, dale. Estoy podrido. Tanto van a demorar. El testimonio fue publicado por una cuenta en TikTok de una persona que supuestamente vino del futuro. Ya ahí, eso es increíble. Eso es, sí. Vino del año 2491. Compartí. Y precisió la fecha exacta en la que los alienígenas llegarán a nuestro planeta. ¿La quieren saber? Sí. ¿Qué tienen que hacer el 24 de mayo de 2022? Graben esto porque si pasa algo... El cumpleaños de mi papá. Pero perdón, ahí dice que algo va a suceder en agosto del... El cumpleaños de mi papá. Pelear por el feriado del 25. Perdón, ahí dice que algo va a suceder en agosto del... El premio al feriado del 25. Es ilustrativo eso, Martín. No le da bola. Es una de las publicaciones de TikTok del usuario. No sé. ¿Es el cumpleaños de tu papá en serio? Sí. Uy, no lo puedo creer. ¿Por qué? Bueno, ese día meteoritos y extraterrestres estarán aterrizando en el año 24. Papá, mirá lo que te van a regalar para tu cumpleaños. El 24 de mayo de 2021. Pero va a ser agresivo. Según el viajero, esto que viene del futuro, la raza llamada Neurons se caracteriza por tener un cráneo con forma alargada, una apariencia distorsionada, un color gris oscuro y medir dos metros y medio de largo. ¿Recuerdan la película que tenían las cabezas así para arriba? ¿Cómo se llamaba? Tenían los dientitos... Bueno, no sé, pero algo así sería la cabeza. Ponerle. Tipo, conito. En relación a lo que vos preguntabas... Papá, mirá qué regalo te vamos a hacer para tu cumpleaños. Esta raza... Va a caer una nave extraterrestre, van a bajar un montón de tipos y que nos cumpla feliz. Casi, porque esta raza de extraterrestres llegaría a la Tierra en son de paz. Y no supone ninguna amenaza para la humanidad. Bien. ¿Van a convivir con nosotros? Sin embargo... ¿Le van a cobrar impuestos? ¿Le van a cobrar la luz? No, esta persona que vino del futuro dijo que los Estados Unidos van a atacar. No, no sean malas. Sí. Y se van a producir así guerras interdimensionales que supuestamente nos esperan en el futuro. ¿Interdimensionales? Yo puedo hospedar a uno en mi casa. Es una falopa hermosa esta noticia. Ah, interdimensionales. O sea, que ellos van a atacar de un lugar que vos no lo ves. Capaz. La llegada de los extraterrestres a la Tierra... ¡Perdemos! No se quedará solo en una visita por parte de los otros habitantes del universo, ya que el viajero del futuro aseguró que en 2.491, año que nosotros no estaremos vivos, los alienígenas convivirán junto a los humanos. Buenísimo. ¿Escuchá? Te hago una pregunta porque es importante. ¿Nosotros? ¿Putin qué dice de esto? No, no. Putin está contando cuando él fue remisero. O sea, no le importa. Hay que ver cómo se posiciona China y Putin frente a esto. Sí. Es importante. Igual ya si Estados Unidos le decada la guerra... Porque si Estados Unidos ataca... No, no. ¿Por qué no? Estados Unidos, viste que recula cuando China y Putin se ponen del otro lado. ¡Putin! ¡Vamos con los extraterrestres! ¡Vamos! No los veo padeciendo los problemas de la sociedad. ¿A quién? A estos chicos. Y a lo mejor viene a solucionarnos todos. Imagínense acá en Santa Fe, sin luz, sin agua. ¿Qué falta acá? ¿Agua? ¿Tipo E.T.? Poné agua, poné agua. En casa. Y hace así... No, pero acá falta agua. La cetubal era... Y te hace... Y sube el río. Bueno, la cetubal, según los periodistas de Buenos Aires, ¿no va a estar más? No. Supongo que no. Y si la estataleta se... Y todo vuelve a... Y se me cortó la lula, E.P. Invierte todo lo que desinvirtió Perotti. Ponéle. El último dato que me pareció importante de este tiktokero... Dice, pero Perotti está haciendo todas las cosas mal. Y lo desaparece. Dice, lo corre. Dice, no, y los tipos tienen... Basta, ya cálmese, cálmese. Escuchá. Me encanta esta idea. Mira, que los tipos tengan la capacidad de leer nuestra capacidad. ¿De leer la mente? De leer la... Dice, no, pero ese no está capacitado para estar ahí. Sáquenlo. Y los novi lo sacan. Uy, pero ahí... Uuuu. ¿De todos los rubros? En todos los lugares. El último dato del Viajero del Futuro te va a gustar porque él afirmó... Pobre Blandi. Los extraterrestres... Escuchá. Los extraterrestres se infiltrarán en los gobiernos del mundo en 2023. ¡Vamos! Y la colonización de Marte comenzará en 2028. ¡Vamos! Listo, ya. Me encanta el dato. Me encanta el dato. Me quiero pegar uno en mi casa. ¿Cómo chequeás todo esto? Estoy angustiando. O sea, que hay algo en mi panza. Sí. ¿Qué le pasa? Que me está conectando con este tipo en Bariloche. Me parece bien. Pará, pará, pará. Uy, ya vino re mal este chico de Bariloche. Sí, sí, sí. ¿Qué le pasa, señor? Se nos fue de viaje. Me puse a ver el cielo y vi... Y me pasó... Pero el cielo está en todos lados. No, pero el cielo se veía muy, muy transparente y muy claro. Y me pasó que vi naves. No. ¿Me puedo ir? Te juro, vi satélites. Feliz día al inocente. Pero había satélites con naves alrededor. Y yo dije, esto puede ser cierto. ¿En ese tono? Increíble, increíble. Sí, ¿está? Es verdad que estábamos un poco alcoholizados. Pero... Gente, muy fin de año, Karina. Vamos a la última. Es con Nito. Antes que nos mate la productora. Por favor, por favor, por favor. The last of the five. Bueno, yo después quiero contar algo. ¿Qué pasa? Vamos a Colombia. Escuchen esto. Invitaron a una modelo a un casamiento. Parece Becky G. Pero cuando vieron lo bien que le quedaba el vestido, la echaron. ¿Por qué? ¿Cómo? Invitaron a una modelo a un casamiento, pero cuando vieron lo bien que le quedaba el vestido, la echaron. ¿Por qué? La decisión la tomó la novia. Ay, qué... Marta. Ya que esta chica, llamada Alena, se veía muy bella con la prueba de su vestido. Es la típica que fue a romper... No, pero ojo. Hay que ser cuidadoso con esto. En los casamientos... No hay quien mejor vestido que los protagonistas. No hay quien de blanco. Como mujer, primero. Pero eso también es muy llamativo. Bueno, pero ¿es colombiana ella? Sí, obvio. Porque son, viste que son muy, las colombianas son como muy de, ¿no? De demostrar. La llevan así, está bien. Bueno, pero resulta que Alena estaba muy contenta por el casamiento de una de sus amigas, pero se llevó una triste sorpresa cuando descubrió que la mujer la sacó de la lista de invitados por un insólito motivo. Su historia no tardó en hacerse conocida. Ella se veía mucho más bella que la novia, según declaraciones de su amiga. ¿O la echó de la fiesta? No, la sacó directamente, pero se enteró cuando estaba llegando a la fiesta. No se enteró antes. Ah, pero, digamos, en realidad había otro problema. Sí, había una proyección. Para mí, el novio... Había una proyección. Para mí hay una cosita. Para mí hay una proyección. ¿Para mí hay una proyección? Porque el novio decía, Alena viene, ¿no? Alena viene, ¿no? Alena no llegó. Claro. La puedo pasar a buscar. Estaba en la iglesia, pero el novio le decía, Alena, Alena. La puedo pasar a buscar. Claro, no, bueno. Estaba el tipo en la iglesia y se estaba buscando. Pero para qué le invitan a entrada, si vos dudas. Esa duda entra antes, digamos. Esa piba incomoda, de verdad. Escuchen esto, que tiene relación a lo que ustedes decían. Según la que le echó, dice, existen ciertos códigos de vestimenta para que nadie opaque a quién será la futura esposa y uno de ellos. Es, por ejemplo, no lucir prendas blancas. Sin embargo... El famoso dress code. Exactamente. Es lo que llamó la atención de... La hermosa de Martinche. Sí, de los internautas. Ah, porque lo tienen que aplicar. Fue que el vestido que iba a usar Alena había sido escogido por la misma novia. Es decir, la novia le escogió el vestido y después la echó. Mi amiga cercana no me invitó a su boda, dijo Alena, porque pensó que se me vería demasiado bien con el vestido que ella misma me escogió para mí. Parece increíble. Pero... ¿Entonces? No, no. Si tenés dudas... Pero le queda bien. Chequealo. Chequealo. Si desconfías... Claro. No, bueno. Capaz que lo modificó ella, ¿no? Porque viste que se hacen esas pruebas de... No era dama de honor que ahí la novia elige... Ah, capaz que la eres. Pero ahí la dama de honor puede hacerle modificaciones al vestido. No sé. La cuestión es que... ¿Te estoy preguntando muchas cosas? No proyectes. No proyectes. Y acá falta un importante actor en esta historia, que es el marido. No te cajes, sí, sí. El marido debe haber preguntado mucho para Alena. Yo estoy seguro que tuvo mucho que ver.